Haz esto si tienes este problema con tus geranios. ¿Qué problema? Bueno, que se ha metido la mariposa del geranio, la polilla del geranio, que es que prácticamente pica el geranio y empieza a comerse los tallos por dentro, ¿no? Entonces, te voy a enseñar el remedio que yo suelo hacer casero, que no le he hecho nada prácticamente, para que al menos no se los cargue. Entonces, bueno, si te gustan las plantas y el huerto, ya sabes, sígueme aquí porque no hay nada en vídeos interesantes como este. Y prácticamente te lo voy a enseñar ya. O sea, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, si se ha colado por aquí, que a veces ya sabéis que es como un picotazo negro, y vemos que ya esta parte del tallo se la ha cargado, porque este de por aquí, lo he visto antes, que lo ha picoteado ya por aquí. No sé si lo estáis viendo. Bueno, pues lo que debemos hacer es, lo que yo suelo hacer es darle un corte al ras. Todas las partes afectadas las vamos a ir quitando. No os preocupéis, los geranios son muy fuertes y volverán a brotar. Así que ya sabéis, todas las partes negras que veáis, le dais un corte al ras, como esta de por aquí, y ya veréis como prácticamente en unos días todo el geranio vuelve a brotar sin ese problema de las plagas.